...posibilidad para los gallos, aquí viene Vera, la levanta de cabeza, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Querétaro! Estuvieron avisando todo este segundo tiempo, ahora un centro de Eric Vera, ahí estamos viendo espectacular remate, porque no nomás es peinarla, es cambiarle de dirección, no nomás es saber a dónde sale, se ve que tiene visto ahí meterle la cabeza de tal manera que sale un globito todavía.